¡Amen, amen! ¡Eh! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Ah, ah, ah, ah! ¡Estía! ¡Me cago en Dios! ¡Viva la hostia! ¡La coche que se lo lleva, tío! ¡Viva la hostia! ¡Viva la hostia! ¡Me cago en Dios! ¡Uh! 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 ¡Eh! ¡Ah! ¿Dónde está Juanetito? ¿Qué es eso, tío? ¿Qué es eso, tío? ¿Veis que? A burtú te ha dado, a burtú, a burtú, ya. ¿Se ha dado? ¡Me'arga buena! ¡Dios! ¡A correr! ¿Dios, lad? Agorrer ¿Qué es eso que viene ahí? ¿Qué es eso que viene ahí? ¿No es la isla? Mira la isla Venga, San Juan ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!